El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de regalías y preparamos para ustedes un informe especial con los detalles de esta nueva ley que impacta directamente a todos los municipios colombianos. Daniel, adelante con toda la información. Gracias Sandra. Finalmente el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de regalías. Esta ley que tendrá como gran elemento los órganos colegiados de administración y decisión. Esta ley es el producto de un trabajo concienzuo del Congreso de la República, de la mano con el Gobierno Nacional, con los departamentos y con los municipios, gracias al cual hoy podemos presentar una norma que hace realidad esos propósitos esenciales que nos fijamos desde un principio. Que haya mayor equidad regional, mayor equidad social y mayor, y esto es muy importante, equidad generacional. La asesora de políticas públicas de la Federación Colombiana de Municipios nos explica los puntos más importantes de esta reforma a las regalías. La ley 1530 de 2012 reglamenta el acto legislativo 05 de 2011 que dio creación al sistema general de regalías. El sistema distribuye sus recursos en tres fondos de inversión, dos fondos de ahorro, cuatro tipos de gasto de administración del sistema y los recursos de las regiones productoras. Los fondos de inversión son el Fondo de Ciencia y Tecnología, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional orientado a proyectos tanto de impacto local como regional en las regiones más pobres del país. Los fondos de ahorro son dos, el de ahorro pensional que se distribuye en las cuentas individuales del FOMPET y el Fondo de Ahorro Estabilización que sirve para prever caídas significativas de un año a otro del sistema. Una de las grandes diferencias de este sistema es que la inversión ya no se decide de manera autónoma en cada entidad territorial, sino a través de órganos colegiados de administración y decisión que son de cinco tipos. De nivel regional que reúne mínimo tres departamentos, de nivel departamental, municipal, el de ciencia y tecnología y uno correspondiente a los municipios ribereños del Magdalena orientado por COR Magdalena. Alcaldes, gobernadores y congresistas asistentes a la sanción de la ley opinaron sobre esta reforma legislativa, como también los alcaldes de municipios no productores convocados en Bucaramanga. Lo que se ha manifestado es que hay que priorizar los proyectos, que hay que ponernos de acuerdo y que hay que trabajar de manera conjunta en proyectos direccionados hacia la competitividad de las regiones. Bueno, me parece que esta es una ley importante, no es lo que hubiésemos querido, especialmente en Cundinamarca, en donde se quedaron ocho municipios sin recursos de regalías, entre ellos Soacha. Lo importante en esto es tener el concepto claro que los proyectos van a ser pocos y regionales y que generen impacto. La ley de regalías permite lo que quería el presidente Juan Manuel Santos, la equidad, que todos los municipios del país recibieran recursos, buscar proyectos regionales, proyectos de impacto regional. En Bucaramanga los alcaldes de municipios no productores socializaron cómo quedó la reforma. Para explicarles cómo quedó el sistema nacional de regalías, cómo deben de presentar los proyectos, cómo deben de funcionar los órganos colegiados, cómo es el triángulo del buen gobierno. Se pudieron aclarar muchas dudas, despedir muchas dudas referente a los órganos colegiados, frente a los recursos que nos llegan a los municipios, y en fin, todo lo relacionado con regalías para empezar a organizar nuestros municipios. Quiero expresar mi satisfacción referente a la modificación de regalías. El municipio de Vélez pasa de tener cero cero pesos a tener 513 millones de participación directa. También se llevaron a cabo las elecciones de los OCAD departamentales y regionales, como lo registró el noticiero de los municipios en Florencia, Caquetá. En esta ocasión estábamos eligiendo los representantes ante los OCAD departamental y regional, que son las personas quienes van a, digamos que, a velar para que los proyectos que nosotros presentemos sean viabilizados. Para poder nosotros presentar estos proyectos, mediante ellos, que sean los que gestionen a nivel nacional, para traer recursos importantes para nuestro departamento de Caquetá. Se definen a través de estas OCAD, ¿sí?, cuáles van a ser los proyectos que vamos a priorizar con estos recursos de regalías. Nuestro compromiso es con el departamento de Caquetá, puesto que estar en el OCAD regional significa estar con los gobernadores del Huila, Cutumayo, Tolima, Caquetá y con los alcaldes que también van a representar esta zona. La Federación Colombiana de Municipios seguirá haciendo presencia en el Congreso Nacional para continuar defendiendo la autonomía municipal. Desde el Centro de Bogotá, informo para el noticiero de los municipios, Daniel Correa.